buen día te habla la chef saire aquí tenemos un pulpo está lavado le volteas la cabeza y limpias por aquí por aquí tiene un espolón si lo sacas que es algo negro que no debe aquí le limpias bien ya está limpio este está pequeño por ende no te va a quedar duro no tiene que aplastarlo por si fuera muy grande lo correcto es aplastar dar una aplastadita a los tentáculos un poco por acá tú agarras y lo congelas y luego lo descongelas para que rompa las fibras si son grandes si son pequeños no es necesario este porque ya estaba congelado ya está limpio aquí tengo un agua con los sabores que quieras tengo pimienta orégano un poco de pimentón o paprika tengo un poco de especias ya el agua está hiriendo cuál es la técnica agarrarlo por la cabeza y hacer esto mira como la punta no se puede ver se enrollara vuelve vuelve se llama asustar el pulpo o el calamar mira tus tentáculos como se rizan hermoso y también lo puedes hacer dos o tres veces y luego lo entrarás pero quiero que veas lo diferente mira lo hermoso como se enrozan y se encojen ahora te lo quiero poner aquí quiero que veas y quiero que veas el otro estaba igual míralo ahí listo ahora vamos adentro quiero que lo aprecies unos segundos mira la diferencia otros segundos mira cómo se van los cantos otro segundo para que hagas pulpo hermosos a la parrilla lo divide los tentáculos o se lo va a hacer así entero también a la parrilla quedan hermosos lo vas a dejar coser hasta que traspases un palillo mira que hermosura ya lo tenemos asustado entonces vamos todo para adentro lo tapamos y lo ponemos a coser hasta que estén blandos estén blandos es porque traspasas una punta de un cuchillo o un palillo por él ponemos la tapa o la tapadera y lo dejamos cocinar mmm delicioso